Es tumble, pero no puedo tocar los colores de ecuador Bueno, la verdad que en este mapa muy poco voy a poder ayudar Porque acá no me puedo sacrificar porque si toco el amarillo perdí Así que prefiero que se sacrifiquen ellos por mí y yo pasar después Gracias por estirarme en la alfombra roja ¡No, no, 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 gente! ¡Volando! Si hay un ecuador viéndome cosa que no creo, que me comenta alguna palabra clave de allá O sea, alguna palabra que crean que ustedes es muy característica de su país Que no la usen en ningún otro A ver, soy azul, pero eso no vale Me transformó el juego porque soy del equipo azul Realmente me voy a quedar abajo, no puedo atacar porque ellos son amarillos Y por las dudas ni me las juego ¡Qué golazo! Lamentablemente no me queda otra cosa que dormir, no puedo hacer nada ¡Sí! ¡Ay, pero se va! ¿Qué haces tocando el amarillo? Perdiste, ratón ¡Oh! Se picó Bueno, acá no puedo tocar los bordes, pero ni modo que toque eso Eh, por favor, ¿se pueden ir muriendo? Se los pido ¿Quién ganó? ¿Qué? ¿Por qué? No entiendo, what the fuck Que llegué ¿Eh? de ojos Noticias